Estamos en la cabalgata de la Feria de las Flores, se acaba de empezar. ¡Ay, María señora! ¡Ay, María! ¡No, y aquí están de ocasiones! ¡Mueran en el monte, señora! ¡Se van a ir en contravía! ¡Van para allá! ¡Vuelven por ahí! ¡Vuelven por allí! ¡Por aquí! ¡Por cuatro! ¡Por cuatro! ¡Fúcríbete al canal! ¡Va a volver!